Sora Pierce ya está dentro del juego, así que hoy vamos a farmearlo. Hola, ¿qué tal? Senora aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Y ya tenemos a Sora en el juego. Nos trae las primeras dos cartas de los Peluche Animal. Esperemos que el siguiente evento ya nos traigan mejores cartas, sea desbloqueable también. Y además, una caja. Es lo que la mayoría espera para sacar todo y meter Fluffal. Ah, sí, perdón, se me va a decir. No es de lo que hablo ahorita. Será hasta el siguiente evento. Esperemos que sea el siguiente mes, a finales de abril. Pero tal vez pueda ser hasta finales de mayo. Dependiendo de dónde quiera vender Konami la caja de los Fluffal. Si quiere venderlo en caja grande, sería a finales de abril. Si quiere venderlo en caja pequeña, a finales de mayo. Pero bueno, entonces, vamos a ver cuáles son los mejores decks. Les voy a mostrar tres decks el día de hoy. Los mejores tres decks. Y creo que el mejor sería el deck de Claudianos. ¿Por qué? Porque es el único que tiene nueve cartas de monstruos y nueve cartas para no recibir daño. Entonces, literalmente es muy probable que empiecen con una y una. Solamente necesitan una y una. Por cierto, estarán viendo la repetición en la parte derecha de la pantalla. Y bueno, el único problema que vamos a tener es que se puede terminar rápido su deck Sora. Un consejo es no usen al Altus para quitarle sus cartas de la mano. Ese fue un error que yo hice, que verán en el duelo. ¿Por qué? Porque muchas de sus cartas, al ser tiradas al cementerio, no importa de dónde, puede buscar otras cartas. Entonces, eso acelera aún más y te complica el duelo. Entonces, por eso es que no lo hagan simplemente. Eviten usar este efecto. En los que sí pueden usar, y creo que no hay ningún problema, son estos dos. Y lo que pueden hacer también es meter cartas de robo. Si están metiendo todos estos monstruos con sonrisa de helada, es prácticamente seguro que si se acaban el deck, sí van a tener suficiente ataque para el dragón al lado de Ra. Entonces, lo que pueden hacer es bajarle ya sea un poco de estas cartas, quitarle esta cosa y ponerle cartas de robo. Buen admin tal vez sea lo mejor. Pero bueno, ahí dependerá si lo tienen y si tienen las tres copias, si las pueden meter. Igual, pueden sacar, yo creo que, una copia de un monstruo, una copia de una carta de trampa y ya la carta extra. Si no, así es la mejor opción. Como siempre les recuerdo, este sobre en el que salen los claudianos, siempre está en promoción para cuando está el 50% de descuento. Por eso es que es de las cajas que más les recomiendo, Gaia Genesis. Ya que si vienen varias staples y este deck de farmeo que es de lo mejor. Y bueno, lo único que podría complicárseles es sonrisa de helada, ya que el único personaje que lo tiene es... Es, iba a decir Kotori, no, es Yuzu. Yuzu es el único personaje que lo tiene en estos momentos, así que tienen que sacarle la habilidad. Vale, otro muy buen deck, pero que ya es más caro, es el de las chicas magas. Un deck que a muchos les gusta. Por cierto, aquí no van a ver la repetición debido a que no me ha salido Sora en nivel 40 más que una sola vez. Todas las demás han sido nivel 30, pero bueno, conforme vaya sacándolos de nivel 40, voy haciendo los duelos. Pero vale, el deck de las chicas magas, ya saben, lo mejor es tener 3 vallas y 3 chocos. Pero, pues bueno, lo hice lo más barato posible, nada más 2 vallitas. ¿Por qué? Es que es el deck preferido de muchos porque acelera muchísimo el mismo deck. Incluso así en la versión free to play, incluso acelera muy bien. Solamente valla, saca unas cuantas cartas, ataca navalla, lo pones en modo defensa, saca otra carta. Y luego ya con las varas mágicas, quita las cartas que hayas sacado, todo eso. Y vas acelerando más y más y más. Y bueno, el objetivo es tener ya sea a manzana o limón, en el caso de la versión free to play, pues. Y así tu oponente ya no va a querer atacarlas si son la única carta en el campo. ¿Por qué? Porque sabe que puedes colocar a otra carta y destruirle a su monstruo. Entonces va a preferir no hacerlo. Y listo, ya para el turno final vamos a tener varios monstruos en el cementerio. De preferencia 5 lanzadores de conjuros de diferentes nombres. Para que fusión magicalizada pueda hacer al mago quinteto. Y el mago quinteto pueda destruir todas las cartas en el campo. Y con eso, si tenemos todavía una chica maga en el campo, ya tenemos más de 10.000. Gracias a los doble ataques unidos. Que se lo vamos a poner a nuestro vasallo que va a poder atacar directamente. Si es que, bueno, aquí le estoy poniendo el pasaje secreto de los tesoros. Creo que era por otro farmeo, así que no es necesario el pasaje secreto de los tesoros. Puede quitárselo y puede meter cualquier otra carta como otra valla o la choco. Si al final sí dependemos de esta, porque según recuerdo tiene una carta para defender a sus peluches. Entonces sí tendríamos que meter esta carta. Pero bueno, según yo nada más tiene una sola copia. Y bueno, este deck se acelera tanto que lo más probable es que no la tengan en el cementerio en esos momentos. Entonces, de manera que conforme vaya haciendo pruebas, ya les digo si sí meten o no meten esta carta. Va, y como habilidad pueden usar la habilidad de robar sentido lo que ustedes deseen. Si tienen a choco, usen robar sentido agua. Y si no la tienen, usen robar sentido fuego. Creo que serán los mejores. Pero de otras maneras pueden usar cualquier otro robar sentido. Al cabo que, por ejemplo, tierra. Nada más tienen una sola tierra que no es valla. Y luz, solamente tienen otra de luz que no es valla. Digo, que no es limón. De otras maneras es muy probable que sí saquen lo que necesitan. Vale, y listo. Ese es el deck de las chicas magas que a muchos les gusta. Y creo que sería el segundo mejor. Y por último, bueno, dependerá también si tienen muchas cartas no tan free to play. Sí va a ser también bueno. ¿A cuáles cartas me refiero? Me refiero a Sangam y me refiero a la bruja del bosque negro. Lo bueno es que para los que siguen mis consejos, ya seguramente tendrán Sangam. Porque también es Gaia Genesis. Vale, el deck de Yuvel, desgraciadamente sin la habilidad de Yuvel, porque es un duelista rondante. Solamente vamos a tener tres Yuveles. Por eso es que es más recomendable el deck si tienen cartas para sacar a Yuvel, como son estas dos cartas. Si no las tienen, se hace el deck menos recomendable. Pero bueno, se convierte en el deck más free to play. Y como habilidad pueden usar Robar Sentido Oscuridad, por ejemplo. Ya que, bueno, sin estas cartas, ya el que tienen más probable sacar es a Yuvel, precisamente. Pero bueno, pueden hacerlo con lo que ustedes quieran. Igual pueden rellenar con cartas de robo, lo que les haga falta. Yo debido a que la única complicación es Yuvel, dije, ¿sabes qué? Para que tampoco sea una complicación las cartas destructivas, puse las tres islas. Las tres planetas Pathfinder y los tres Yakchas. Para que sí o sí saque unas cartas destructivas y ya no tengan que depender de eso. Ya nada más me preocupé por la Yuvel. Igual, tienen varias opciones de cartas destructivas. Además de estas tres, pueden meter los Neftys, ya saben. Y esas cartas todas vienen en una misma estructura. Y bueno, turno final. Vamos a invocar al dragón de montaje, tirando los Yuvel más grandes. Por eso es que puse dos de doce. Para que sí o sí tenga más de diez mil. Se lo vamos a entregar con el espía de Xien a nuestro enemigo. Y luego cambiamos una isla por otra isla. Para que se destruya nuestro Yuvel segunda forma. Y podamos invocar al Yuvel tercera forma. Y el Yuvel tercera forma atacará a nuestro propio dragón de montaje. Haciéndole más de diez mil, como siempre. Y listo. Esos son los tres decks más baratos y mejores que hay. Deberán existen más decks. Pero claramente dependen de una carta. Es una caja específica. Así que por eso es que no los vamos a ver aquí. Pero bueno, si ustedes tienen otras recomendaciones. Pónganlo en los comentarios. Por mi parte, eso era todo. Muchísimas gracias por haber visto este video. Recuerden dejarle like si les gustó. Y también no olviden suscribirse al canal. Para poder ver estos demás videos de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Más noticias, más filtraciones. Y nos vemos en la próxima. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!